Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy es sábado y tocó un día hermoso para pasear Y estamos en... Capilla del Monte Ahí tenemos el Uritorco Miren que hermoso como le da el sol todo de lleno y se ven bien todas las formas Primero que nada vamos a grabar Nasta porque estoy con la reserva hace un par de días ya Y llegué justo acá a Capilla Bueno, ya estamos en Capilla en la parte del centro Y vamos a buscar algo para comer Son las 2 de la tarde No veo mal A las 2 de la tarde Tenemos un tanque lleno ya Pero lo que no está lleno es mi panza Así que vamos a buscar algo Para mojar Vamos a encontrar la comida oficial del canal Que ya saben cuál es Y los que no saben ahora van a cubrir Acá tenemos unos food trucks Los caminos de comida Sabenlo como quieran Vean un poquito como descansan el suelo Ah, mirá, tenemos feria ya Claro, como es sábado Donde esperamos recorrer Mira amigos Esto es lo que estaba buscando Fritas con chile y panceta 500 500 La encontramos Buenas Papas con chile y panceta ¿Cuál es tu nombre? Matías Más conocido como Trayanos Gracias Gracias Bueno amigos, vamos a esperar acá la papita A ver si hay sombra, acá no hay sombra Pero bueno, acá tenemos Así que bueno, encontramos El plato principal del canal Con el bonus de la panceta Todavía va a estar más rico Está bueno, acá tenés todo Camioncito de comida Ya tenemos, dicen sopa paraguaya Qué rico, cuando hace Todo hace que no como sopa paraguaya Años y años Esta es la estación de tren, la estación vieja de tren Esta que tenemos acá Está abandonada obviamente como todos los trenes De todo el país Que fueron sacando estaciones, estaciones Para darle lugar a los camiones A la mafia de los camioneros Pero bueno, algún día quizás los recuperemos los trenes Hola pichicho En este te das cuenta que no vine por interés Porque no tengo nada de comida todavía No vine por la comida Hola papi ¿Comiste vos? Seguro que sí, ¿no? Acá debe morfar como loco Acá en los camiones esto Está gordito, ¿no? Está gordito, ¿no? Bueno, yo no puedo decir mucho Bueno, amigos Por fin yo la comida Papas con cheddar Y panceta Y una coquita Tranqui porque hay que manejar como siempre Así que nos vamos a tomar alcohol Escuchen a esta que está cantando Y tocamos igual Y al final de ellos ¿Quién se iba a pensar? El público aplaudía Pedía una más Y al final de ellos ¡Hey! Iba a pensar Un público aplaudía Pedía una más Y la banda sigue Tocando La banda sigue Cantando La banda sigue Tocando La banda sigue Cantando La, 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 la Sigue, sigue, sigue Tocando Y la banda sigue Cantando Bueno, amigos Ya comimos Así que vamos a ir con el recorrido Acá Vamos a ir a ver la feria Acá está en la estación Que está acá atrás Está allá atrás Vamos a dar toda la vuelta Y vamos a empezar Desde el principio, ¿no? Cuando empieza Ahí están todos los carritos Mira ¡Aparatito! Tenemos todo eso para recorrer Obviamente no vamos a hacer todo Hoy Vamos a hacer lo que más podamos Pero bueno Vamos a recorrer Miren que feria Ahí con el auditorco de fondo Bueno, acá apenas entramos Tienen como una No sé, antigüedades No sé qué son Para esa caseta Ah, la garraja Una térmica Encontré un poco de todo acá Matafuegos ¿Cuánto es el matafuegos? Mil ¿Mil? Ahí tenía un matafuegos, señor Pero me parece que eso ni lo mata Apenas lo debe herir al fuego Malísimo, triste No tenemos ropita Ahora que se viene el frío El invierno Entre poco Acá, miren Con abrigo Bueno, ropa ¿Cómo vas a motos? ¿Eh? Bien ¿Conocés? Sí, conozco tu canal ¿De video? Ah, bien ¿Puedo filmar? ¿Quieres salir? ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? ¿Cómo es? Vanessa ¿Vanessa? ¿Qué haces acá, Vanessa? ¿Qué andas haciendo? Estoy vendiendo un poco de ropa Sí, sí ¿Vos qué onda? Esto de acá Y yo comiendo Obviamente Y después arrancamos a filmar ¿Viste? De buena ¿Para dónde te vas? No, vas a tomar el video de acá De Capilla ¿Pero si estás por acá por Capilla? No, papá Siempre vengo para acá Pero voy a hacer el video hoy Ah, de bueno Siempre ando por acá Pero hoy llevamos un video de Capilla Buenas rutas Buenas rutas Gracias ¿Y cómo anda la venta? Tranqui Hoy tranqui Sí, sí ¿Ya no hay mucho turismo? Sí, todos los sábados ¿Todos los sábados están? Sí, todos los sábados Ahora viene feriado el primero de mayo, creo Sí Ahí va a estar Un poco más de gente Bueno, suerte con la venta Nos vemos, gracias Mirá que me encontré acá ¿Qué hace ella? Mirá acá Mirá que me encontré acá Por favor Ay, me puso una de cosas No puedo safar ni un día esta mujer Me encuentro de todos lados ¿Qué hacemos? ¿Todo bien? Bien, acá Compré unas cositas Ya andaba por gastar, ¿no? Ya enseguida ella Tu, te da y saca Acá le conté que hacían los canales de YouTube Esto es lo que hacen los gordos Mirá Ay, qué bueno Ay, qué bueno Ay, qué bueno ¿Y otra? ¿Y otra? Hay el nombre de una empresa El equipo de fútbol Lo que pedimos Traíanos Es el canal de YouTube ¿Así? Sí Pero ahora se llama Sizoro Traíanos Acá tenemos dos cascos Miren ¿Cuánto? 10.000 cada uno Ya saqué fotos Fue lo que te cuento por foto Mirá Acá tenemos dos cascos Está a 10.000 cada uno Parece que vamos a ir a Hernancito Que le haga un descuento Y le compramos él ¿No? Acá en Tintuera Y bueno Ahora Yami Mirá el zapatito Yami se va a pasear El micro ¿Qué se te robó? Yami se va a pasear Y yo me quedo acá En Capilla Sí Voy hasta el donde dice Capilla de Monte Y me paro Tenía Bueno, acá cambio de planes Se sumó Acá Yami Fijo al video Seguro que iba a la mierda Pero bueno Seguro que quedara conmigo Sí No, porque me extrañaba mucho Entonces Ah, andate Solete Es como que te mira el perro ¿Eh? Bonito Así que vamos alejando Bueno, vamos a alejarlo un poco Acá del centro Está todo cerrado Vamos a venir más tarde Podemos ir al tique Y vamos a conocer el tique El cajón Bueno, parada en boxes Recién paré Arreglar las plantitas Ahora sí Estoy más liviano ¿Cómo hacen las ovejas? Eh, ¿sí? ¿Qué? ¡No! ¡No! Soy fría, ahora soy fría Miren donde nos metimos, directo al lago Qué belleza Yo vine una vez, pero Ahora que te traje a vos Estoy más contento de cuando vine yo ¿Cómo está? ¿Está fría? No, está fría esa, está como me gusta a mí ¿Fría? No, no como la del sol, pero fría, fría ¿Vale cómo está? No, está re fría No, está fría, 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 fría ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¡Ah! ¡Está fría! ¿Está fría, viste? ¡Ah! Por la espalda, ¿no? Mirá que de acá te pueden mojar. No, estás lejos. No, no. No estoy con la cámara, me la pueden mojar. Mirá, te voy a decir lo que te digo siempre cuando me metemos al agua. Me meto al agua. Si a ti fío al instante que metes el pie. Si. Dos minutos, parece que estás en el agua. Eso parece el fío que te puede agarrar. No, no. Tu hermana en la ascienda al principio pone una ascienda. Vieja si estás tío. No, pobre tu mamá que después me pone en los comentarios que siempre le digo tu vida. Si, esto, esto lo voy a dejar. Lili, un beso grande te quiero. Mentira. Callate. Lo voy a dejar esto, no lo voy a editar. Frente de dedo. Parece el dedo de mate tu cabeza. Y vos pareces el indio Basambela que juega en el ascenso. Aceros, estamos buscando a esas tropas porque se perdió esa caballería. No. No. Estoy llegando allá a Miguel. No. Te suelto. No. Que estoy en casa. Dejé las medias. Ayer me voy a pinchar los pies. Vamos a hacer el viejo juego del sapito. A ver si me sale. Es verdad. Parece que es la película de la pasión de Cristo. No estás colgado, no? No, pero no podés estar con esa barba, abuela. Ah, bueno. Tres. Tomá, ahora me toca a mí. Ah, es una más, una más. No, es una sola, no es con changui. Ahí va. Dale. Cuánto dices? Cuatro o cinco. Si, dale, estirala. Tomá. Tu hermano la estira. Dale. Si. Si. Dale a fallar. Tu hermana tira, pero no la piedra. ¿Sabés qué tira? Está mi hermana en paz. Bueno, ahí va. ¿Me está? ¿Filmá? Si. Malísimo. A ver esta. Poné. Poné que no me envió. Ahí va. Pero vos agarrás piedras que son de la época de los dinosaurios. Tenés la rama más chiquita. Qué molesto. Bueno, ahí va. Ahí está. Siempre la más grande quería agarrar, eh. Así te gusta la textura, el tamaño, el color. Si. Siempre la más grande quería agarrar. Te agarrá una mediana. A ver, dale. Dale. Bueno, gané yo. Si, esa. Así que me gané las papas con chelas para la noche. No, deja de chavar. ¿No? Si. Bueno, vamos a seguir. Dale. Qué paisaje, gente. Ay, se mete el agua, Chuchu. Hay que tener los foles. Vamos acá. Bueno, acá estamos. Complejo el zapato, dice. Vos mirá los gorros que te gustan a vos. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Hay un par de puestitos acá que venden los gorros. Miren qué lindo. No, mamá. Tiene todo lo que yo quiero. Miren los gorritos. Miren los gorritos. ¿Cómo me quedan, amigos? Eh? Parezco el clínico después del Covid. ¿Cuántos están listos? 800. ¿800? A ver vos. No. Estás viste para esos que llegan a la... Los días de té. Casa de té. Sí. Bueno. Este no me entra. Y también con la frente que él tiene. Es que es uno este, pero el más grande. No me entra. Sí. Te cansa bien. Sí. Me encanta esto. ¿Vamos arriba? Sí. Ahora vamos a hacer un poco de ejercicio. ¿Qué hace como Rocky cuando llega arriba? Sí. Andá que yo ahora voy. Bueno, acá estamos en el zapato. que se debe su nombre a una roca que hay acá en forma de zapato. Que ahora se les voy a mostrar. Para bajar es más fácil, ¿no? Así es. Rodando vamos a bajar ahora. Así que, amigos, ven. Por esa piedra ahí. En forma de zapato. Es que le dicen el zapato. Y bueno, como dice la canción. Voy llegando al sol. Voy. Voy llegando al sol. La canto para que no me agarre copyright. No me la puedo poner el tema. Así que lo canto yo. Mira, se caen de risa por como canté. Jajaja. Nosotros venimos allá enfrente. Cuando estuvimos en el lago. Estábamos allá atrás de todo. Ahora estamos acá. En el zapato. Que está allá. Yo pensaba que se entraba por acá también al dique, ¿no? Pero me dijeron que hay que bajar. Y por otro lado. Así que quiero ir antes de que se baje el sol. ¿Vamos? Sí. Ahora hay que bajar de vuelta. Lo que no me gusta de este camino es cuando dice que es y a dónde va. Mejor. Porque no... No, mejor no. Porque por ahí camino 8 kilómetros y salimos a un kiosco nada más. Jajaja. Acaso soy de tu manager. Dale, pibe. Llama en la valija. Dale. De acuerdo. Sos el plomo, ¿no? Sí. Esa es. En vez de llevar la guitarra, llevála a las cámaras. No, mirá qué paisaje. No, mirá qué es esto. Miren lo que es este. Bueno, por fin vine acá a este lugar que tanto pasaba por Capilla, Capilla y no. Iba al centro nada más. Ahora ya acá estamos conociendo las afueras. Mirá. Mirá esta Yami. Ya quiere hacer cagada, mirá. Mirá. Ya quiere hacer cagada, no puede. No puede con su genio. Mirá. Miren que lindo acomodar la luz justa Y muestra la forma de las piedras Estamos en la hora justa cuando baja el sol Y miren allá Bueno, ahora con la magia de YouTube Vamos a llegar al centro En un segundo ¿Vamos a buscar una mierda? Sí, ¿sabes que justo cuando me estaba metiendo en la cama Esto no está diciendo, tenemos que comer Yo te estaba comiendo una tostada con... Me vio con los zapatillos Yo no quiero terminar esto Porque ya mirá. Montag Ya tengo estas, mirá Estas montag, tu regalo de mi cumple ¿Regalo de ki, traiana? Sí, siguen en cuarto que se acomoda uno hace cualquier día Y las fungicurdes después de tres meses Así que las fui a trenar Exacto Me encanta la marca esa Si me está viendo alguno de Montag mande una zapatilla bueno, la famosa calle techada acá de Capilla del Monte acá está lleno de restaurantes por todos lados aunque no sea temporada siempre está abierto ¿qué te van a comer, hinchigo? esta vez una porción de torta con carne con leche ¿de torta? sí, amor, algo de chocolate sos una gorda de mierda yo te van a comer un tostado con papas mirá, gaseosa en realidad no importa que vea el horario merendamos, ¿sabes que cuando querés comer algo bien rico, calentito? bueno, es lo que quiero ahora mirá, acá estamos en la calle techada mirá el aire están todos los barcitos acá mirá lo que es esto ven encima, dale macho, para nuestro aniversario quiero un lemon pie esa copita ¿la aquí? la copita copita ¿un lemon pie querés? sí hay que ver porque tengo acá volvamos, tengo hambre ya miren que indios media esa re abrigada para el invierno habrá matado habrá matado tres ovejas para hacer esas medias ¿qué te robaste? al colón qué chorra ay, la herida, Mati ¿todavía está de la herida? mirá lo que es esto unas promo a mí me gusta mostrar los precios para que sepan si quieren venir para acá ahora que viene el fin de semana largo el primero de mayo un salamín, un queso de campo, 500 pesos es caro mirá lo que es la remera que tiene un salamín, un salamín, un salamín el salamín, un salamín el salamín, un salamín, un salamín y el salamín igual todo el salamín mirá que bueno el pulóver ese ahí de Central Park jaja el de France para los que veían France ya saben que es ahora vamos a ir a melendar andamos siempre cuando unimos para acá, ¿no? acá lo de Kafka hacemos un chivo después bueno acá estamos en Kafka ¿qué te vas a pedir? un chinchi aún no sé no lo sabes, ¿no? chicos voy a pedir... ¿cómo te va? ¿está bien? todo va yo pide muserrito lo que ford un tostado este y una... ¿qué tiene para tomar gaseosa? Coca-Cola tengo coca 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 y yo este completo completo un café con leche sí, café con leche ahí llegó el pedido un tostado con roquefort y muzarella terrible, mire las papitas y la corta, ¿no? y ya me se pidió un cortado yo estoy cortado ¿cómo estás cortado? acá con... tostadita con dos tostadas o dos criollas pero bueno, el cochito de grasa que hicimos nosotros una fruta con un quesito crema y un gradoito de durango espectacular al pelo al pelo es la fruta que tenés compro en tu comida este y tu sándwiches así a manzal vos tu sándwiches te corto los dedos ya demás con las portales ¿qué? esto quiere decir... porque ya le quise meter algo de su plata nada, mentira bueno, acá llegamos al cine de Capilla ah, los secretos de Dumbledore ¿qué es eso? ¿sabes cuál es? ¿te habrá la que vimos esos animalitos que llevan en la valija? bueno, pero la 3 el botecito que llevan en el... sí, la 3 nosotros vimos la 1 yo vi la 2 ¿sabes la 2 vos? no, papi bueno, tenés que ver la 2 primero no, mirame animales fantásticos acá tenemos uno, mire jajaja mire ese peluche está re fumado ese peluche no, no olvidate dice, venga no, pero no me lo hiciste ¿no? nunca podés sacar nunca podés sacar nada de estas máquinas yo no sabía ver en un conejo rosado porque tenía 5 años ¿lo sacaste vos? sí ¿con 5 años? mire, las veces que juegan han sido dos no, no podés sacar nada de estas máquinas yo nunca podés sacar nada de esas máquinas no, yo nunca podés sacar nada de esas máquinas ahora son una re estafa vos tenés un problema mental vos tenés un problema mental jajaja Que anda cargada como si venía el del chino Pero no rompa las pelas O andá a comprar hierro, te voy a tomar Está buenísima esta cabeza de Marcelito Sí, son para... Yo le ponía un cactus arriba, un poquito de tierra Para una plantita, ¿no? Claro Bueno, ahora de la cena Mira el bar que encontramos, bien rockero Y bien paquete Por lo menos para ese rockero de afuera Mira De acá Elvis Presley Hendrix Johnny Joplin Está Headfield allá, Metallica Billy Idol allá en medio ¿Quién es? ¿Madre de allá arriba? Ahí está, mira, está la barra, está Enrique Pinti Buenas noches Buenas Mira, la primera de la suerte Tocá las piernas y te da suerte Tocá las piernas y te da suerte Ahí está Ahí está, viste Mira el guión, mira Ahí está Ahí está Ahí está Mira la guitarra, bueno está Hola, ¿cuál te va? Hola, ¿cuál te va? Hola, ¿cuál te va? Hola, bien Acá atrás, ¿sabes qué hay, no? ¿Viste como los Simpsons, el burlesque? Sí Ahí pasás, hay chicas Y chicos Hola a todos Así que, ahora vengo, ve Hoy me la pasé morfando todo el día, eh Primero la cheddar a la tarde La merienda acá nomás Los anguchitos Va a llevar agua la moto romando, ¿no? Lleva la pizza Bueno amigos, llegó la morfi Vamos a comer una terrible pizza Mitá para mí de 4 quesos Mitá para Yami de napolitano con anchoas ¿Viste el burlesque? Lleva la barra Una buena ¿Viste eso? Ya, ¿es bien? No 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 No